Santificado sea tu nombre. Mateo 6.9 Muchísima gente se sabe el Padre nuestro de memoria. Nosotros lo usamos en la predicación para explicar a las personas que el reino de Dios es un gobierno real y que hará cosas extraordinarias en la tierra. También lo usamos para mostrarles que Dios tiene nombre y que ese nombre debe ser santificado, es decir, debe ser tratado como santo. ¿Nos enseñó Jesús el Padre nuestro para que lo dijéramos de memoria cada vez que quisiéramos orar, como hace la gente de otras religiones? No, pues Él mismo acababa de decir que no repitiéramos las mismas cosas vez tras vez al orar. De hecho, más adelante volvió a decir esta oración, pero con palabras distintas. Su intención era que la usáramos como un modelo. Quería que supiéramos qué cosas podemos pedir y cuáles tienen prioridad. Por eso, muchas personas llaman oración modelo al Padre nuestro. Gracias. 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 Gracias.